A la calle me salí, te asomaste a tu balcón, y sentí dentro de mí alfileres de mi corazón. ¿Quién me iba a decir que cuando lloré el amor, como si viera venir mil personas vueltas en su aflicción? Bésame en la cara, calma mi esencia, sueña conmigo como en un cuento de hadas. Cuando te veo venir, a mí me duele respirar, me emborracha el elixir, que fielmente guarda tu almohada. Ay, en la calle del olvido se te ha caído un pedacito de mí, se te ha caído un pedacito de mí. A la calle me salí, te asomaste a tu balcón, en mí adentro vi morir, denigrado a la revolución. ¿Cómo puedes prescindir y hacer llorar al amor? Hacer llorar al amor. ¡Gracias!